bienvenidos a la neta madre por graciela pérez bienvenidos a la neta madre compadritos y compadritas y compadrites recuerden que el éxito viene de la disciplina diaria y aquí el día de hoy nos visita la persona más disciplinada que yo conozco que se llama luis álvarez luis ya hizo más de dos más de doscientos iron mans a ver ahorita quiero que nos cuente luis que son los iron mans y si la disciplina ha jugado un papel importante dentro de todo este proceso porque es la segunda persona que más iron mans ha hecho a nivel mundial escuchen eso pero si para los que no sepan que es iron man aquí luis nos va a contar mi luis bienvenido a la neta madre pura buena vibra pura gente linda que nos está viendo de todos lados de españa de méxico de todas partes de eeuu aquí andamos graciela qué gusto saludarte muy bendecido me acuerdo bueno que te puedo decir de disciplina era la más disciplinada hace que te gusta diez años cuando tenías como dos en el sport city súper temprano hubiera tenido que tuvieras que hacer lo que tuvieras que hacer ahí estábamos tempranito ya tenemos tiempo de conocernos muy bendecido de poder seguir a los 61 años hacer haciendo iron man ahorita platicamos inclusive de del coronavirus bueno de las consecuencias porque en enero me dio coronavirus se me inflamó el corazón me dio miocarditis que barba no se ve detectado el doctor me hizo varias pruebas este me dijo no puedes hacer nada entonces desde hace seis meses no había entrenado absolutamente nada no sabemos qué consecuencias nos dejó el coronavirus pero si se sienten raros si perdieron la memoria de corto plazo que muchos nos ha pasado si si no se sienten bien háganle caso al cuerpo sigan buscando me tomó un año averiguar qué es lo que qué es lo que pasó ya este con supervisión médica el viernes me dijo pues date puedes hacer algo de ejercicio y vengo ahorita del iron man al pierre fue el el iron man todavía traigo la pulserita está esto que ven del iron man fue vengo del iron man del iron man en woodlands en woodlands el de el maratón el maratón que también acaba de ser el maratón de boston también también de londres puro deportista y pues si si no hay disciplina híjoles definitivamente la disciplina pero yo creo que yo que empezaría yo para mi fórmula es la pasión si algo no te apasiona pues cómo le vas a tener disciplina algo no o sea vete a ver vete a hacer algo que no te gusta híjoles sin pasión como que no es disciplina y por supuesto si no es disciplina por más pasión que tengas pues no vas a llegar a los tus objetivos que es algo algo súper importante vamos a platicarles la mayoría sabe ya que son iron man bueno yo llevo haciendo iron man 33 años entonces cuando empecé yo este me decían oye que haces iron man y crean que volaba o salían los cómics o cargaba pesas porque hay una competencia que era de iron man el iron man consta de 3.8 kilómetros de natación 180 kilómetros de bicicleta 42 kilómetros corriendo todo seguido en menos de 17 horas y no quedas descalificado son un chorro de calorías que quemas pero con pasión todo se puede con pasión todo se puede de qué barbaridad ya escucharon lo que es un iron man yo ya netas madres y lo voy a grabar aquí luís me va a entrenar para mí mi iron man ya que termine de 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 procrear a mi siguiente a mi siguiente hijo que va a ser una niña divina que se va a llamar graciela yo voy a ya está decretado decretado perfecto decretado entonces luís dices algo muy interesante definitivamente todas las pláticas que hemos tenido hablando sobre la disciplina hemos llegado a una conclusión muy importante que la autodisciplina tiene que venir siempre ligada a la pasión como dices porque como si tú estás en tu casa ahorita tirada en un sillón y dices quiero empezar a tener disciplina en mi vida el primer paso sería comenzar a ver qué te gusta exactamente qué te gusta no y cómo te diste cuenta qué te gustaba hacer a ti cómo llegaste a esa conclusión de oye voy a hacer 201 iron man o voy a o sea cómo fue ese proceso buena pregunta yo era a los 21 años lo que se llama en méxico era un flojonazo malvaviscón un coach putero pesaba 95 kilos no te creo fume desde los 11 años no había hecho absolutamente nada en mi vida y en el tecnológico de monterrey que tampoco era muy buen estudiante hicimos una prueba que era el test de cooper que era para para medir cómo estábamos de condición física a ver qué nivel estábamos y no arriesgarnos teníamos que caminar cinco kilómetros caminata no no carrera y de los cinco kilómetros no pude caminar dos y medio kilómetros o sea me dolía todo nunca había hecho nada entonces dije aquí no puedo me salí me salí muy decepcionado y también fíjate que la otra parte del ingrediente es cómo toma los fracasos no entonces para mí sí híjoles no puedo pues claro te puedes tirar a llorar y le puedes echar la culpa a la virgencita de guadalupe yo no estoy hecho para eso pero al contrario me picó así como que el orgullo como que no puedo correr caminar dos fui el único que no pude dije no de ahora en adelante la vida va a cambiar y dije me puse el objetivo de caminar cinco y caminar cinco claro estaba en una en una clase que era a este sedentarismo y salud con armando días gervin un argentino que era así como que muy déspota pero te enseñaba muy padre tente te enseñaba a agarrarle el gusto a las cosas y nos enseñaba cómo a qué pulso debes de ir qué ves de hacer a que la disciplina es lo más importante levantar temprano y de los cinco dije uy fácil vamos a ser 10 kilómetros yo vivía en monterrey en esa época en el tecnológico este conocía los correcaminos en mi primera competencia de 10 kilómetros y de ahí me unía al grupo y se me levantaba todos los domingos salir a salir más que más que a correr a platicar con ellos era un grupo que el más el más como se llama el más joven bueno de los viejitos tenían 40 años yo tenía 20 ahora ya los de 40 ya los veo jóvenes imagínate yo era el chavito y toda una bola de viejitos pero me enseñaron la pasión por el ejercicio no es que tratara de bajar de peso sino tratara de ir a convivir y fui bajando de peso poco a poco y ya que hice los 10 dije pues vamos a ser un chorro de 10 eso fue 1986 todavía no nacías mi hija pero bueno en mil no 1983 en 1986 fue mi primer triatlón 1991 fue mi primer iron man y de ahí me encantó dije guau porque cuando hayas o cuando hayas estas distancias es imposible y cuando terminas te das cuenta lo maravilloso que es el cuerpo que puedes hacer todo y ahí me puse el objetivo de voy a hacer todos los iron man del mundo me tomó cerca de 20 años hacer todos y de ahí pues ya me ya como gordo en tobogán me he seguido haciendo todos los nuevos el récord que tengo soy la única persona en el mundo que ha hecho todos los que han existido por lo menos una vez y cada vez que hay uno ahí me tienes de necio tratando de ir a los nuevos iron man y conoces lugares espectaculares entonces no no es sufrimiento es pasión y me divierto que increíble netas madres imagínense recorrer lo que ha recorrido luis o sea imagínense la autodisciplina que tienes que tener y a ver él comenzó de no hacer absolutamente nada o sea que si se puede el tema es que tú quieras hacerlo para que puedas lograr ese objetivo y tienes que gustarte de pronto a ti tú decías oye no voy a ir a hacer ejercicio voy a platicar a pasarla bien y poco a poco te vas enganchando en el ejercicio porque aparte te hace sentir muy bien claro y es una inversión en ti si tú tienes hijos y quieres jugar con ellos cuando ellos tengan 30 y tú tengas 40 50 60 o 70 tienes que estar sano entonces una inversión en ti el ejercicio no le va a dar más años a tu vida vas a vivir los que vas a vivir 60 70 80 90 pero le va a dar más vida a tus años le va a dar calidad de vida ahorita en el iron man acabó un cuate de 74 iron man de 50 perdón de 74 años a esa edad ya te podrían estar cambiando el pañal ya abrieron la categoría hombres y mujeres 90 95 años o sea dónde están los límites en la mente exactamente en la mente pero a ver tengo una duda o sea ahí está también la otra parte de gente que piensa que hacer iron man es un desgaste muy fuerte para tu físico y que es es pues lastimar tu cuerpo de alguna manera cuando yo veo a que este señor digo no se lastima el cuerpo o tú tienes algunas características que no tenemos todos porque no lo puedo creer o sea muy buen comentario mira yo creo que el ser humano no está hecho para cambiar el control de la tele la televisión con el control remoto está hecho para perseguir dinosaurios cazarlos agarrarlos de las greñas perseguir a la chava este que que hagan una familia la poca o sea el ser humano el ser humano como 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 prehistoria estamos hechos para el trabajo duro lo que no se usa se desgasta se pierde tú cierra una casa no la uses y a los seis meses hijo les llena de polvo se oxida un coche úsalo mucho o de otro déjalo sin usar cuál se echa a perder más si el que no usas no se usa para nada los taxis del aeropuerto en mi época los nissan tenían un millón de kilómetros y los saben que claro hay que cambiarles el aceite hay que darles el servicio hay que mantenerlos como sano me trato de cuidar yo no exagero en digamos en la intensidad del ejercicio la intensidad es una de las cosas que más te desgasta y más te puede llegar a lesionar y el iron man es tan largo que vas a un paso digamos que muy suave vas a las bajas revoluciones en un coche te cuidas mucho el pulso ahorita hablamos si quieres un poquito de qué pulso se recomienda para no desgastarte exacto que es cierto porque también todo exceso es malo y lo mío también es exceso pero pues para tener 61 años y 200 iron man no me siento tan mal no no te ves espectacularmente bien y aparte de salud estás magníficamente bien te dio lo de la coronavirus como a todo el mundo coronavirus he tenido varias enfermedades pero del cuerpo o sea de las rodillas de o sea todo perfecto me operaron varias veces de las tres velas de las rodillas porque estaba haciendo mucha intensidad cuando empecé era córrele córrele no sabía cómo no tenía entrenador si si tuve lesiones pero yo te puedo decir que no no he tenido lesiones por ejercicio hace como como 192 más o menos hace mucho tiempo también tengo cuatro operaciones de columna por accidentes que he tenido inclusive ya después de los 40 años ya no nos agachamos aquí a recoger el portafolio así fue uno de mis errores tenía prisa para una junta de consejo que tenía agarré mi portafolio me di la vuelta y troné la vértebra pero no fue por el ejercicio un mal movimiento y no fue y no podría ser el desgaste constante de ejercicio que se te debilite los huesos y que no al contrario el ejercicio te fortalece los músculos que sostienen a los huesos por eso es tan importante me acuerdo que le pegas mucho también a las pesas es estar fuerte muscularmente para poder para poder aguantar sobre todo esas distancias tan largas los huesos claro que se van a desgastar pero yo pues ahorita digo perdón mido tres centímetros menos nos vamos a desgastar pero si tenemos una una buena masa muscular va a ayudar a proteger los huesos pero claro no voy a vivir más me voy a ver cuánto tiempo aguanta el cuerpo pero si nos vamos a ir desgastando y vamos a ser lo posible por desgastarnos lo menos posible completamente y que me da mucha curiosidad Luis qué pasa por tu mente cuando estás haciendo un Ironman o sea sí creo que en este lapso de tiempo de cada Ironman haces muchas reflexiones cuáles son las conclusiones más importantes a las que has llegado en estos 201 Ironman que has hecho de la vida muy buenas preguntas bueno en el Ironman son 17 horas y no tienes más que platicar contigo entonces o te caes bien o qué friega porque sobre todo en la natación son cuatro kilómetros no puedes hablar con nadie no ves nada vas viendo las boyas ahí vas viendo ahí vas pensando mucho grande de los grandes o varios de los mayores problemas que he tenido en la fábrica bueno estuve trabajo trabajé durante 30 años en industria automotriz ahorita les platicamos porque ya bueno me retiré de la industria automotriz pero yo me acuerdo cuando tenía problemas en los Ironman este lo solucionaba desde maquinarias desde problemas de producción desde problemas una cantidad de problemas de la industria pero vas meditando mucho eso y te salen te salen buenas ideas aparte que traes la endorfina perdonas al mundo rezas rezo mucho este soy muy bendecido aquí San Judas Tadeo lo promociono es el patrón de las causas difíciles imposibles que les puedo decir con todas las cosas que nos han pasado este pues tratas de tener la buena vibra y una de las de las palabras claves y sobre todo también en el Ironman es gracias gracias a los voluntarios paz cuando pasas a un compañero ves que alguien está peor que tú le echas porras dijo les piensas de todo el chiste es evitar los pensamientos negativos cuando es de ya me duele ya no puedo ya me voy a salir ahí ya valiste gorro entonces evitar trato de meditar mucho que tiene que ver con con esto de la introspección y conocerte y conocerte a ti mismo pero busca buscar pensamientos positivos te acuerdas de las personas queridas hasta de las exnovias bueno tienes 17 horas para para acordarte de todo lo que dices es muy cierto creo que es primordial agradecer en la vida o sea yo creo que si agradeces te va bien así tal cual o sea te va bien porque estás en paz contigo la vida te sonríe al tú agradecer y darte cuenta ser consciente de lo afortunado que eres por estar vivo nada más o sea ya primordialmente por estar vivo desde que reconoces gracias cuerpo gracias gracias piernas gracias brazos estoy vivo estoy viva o sea desde ahí ya empieza a cambiar tu vibración y ya entras en otro modo el milagro tú lo piensas tienes buena vibración y te da déjame te platico una de las pato aventuras que fue cuando dejé de trabajar tengo la fortuna de haber escalado las siete montañas más altas del mundo subí la cima del éveres puse la la bandera de méxico este la cima del éveres muy bendecido este señor es una vida ver netas madres o sea tienen que suscribirse al canal porque a ver vean por favor a mis invitados o sea a ver y la neta estuvo perdón se puede decir cabrón bueno bajando a ocho mil trescientos metros en c3 perdí la vista me quedé cien por ciento ciego se me quemaron las cornes es una larga historia agradecido de ir con mis compañeros mexicanos agradecido con el cierpa que iba conmigo pero no te pueden ayudar o sea la ayuda era cargar un par de kilos porque no te carga no te ayudan a ocho mil trescientos y no bajas por tu propio pie te mueres claro que necesitas ayuda claro que es importante porque imagínate vendado ciego bajar el éveres híjole lo que y aparte mi Sherpa no hablan inglés ni español entonces lo que hacía era como jalar la cuerda como entrando a la a la a la tienda se me habían quemado las córneas haz de cuenta que me echaron arena en los ojos el dolor más espantoso que te puedes imaginar este estábamos en una tienda de campaña de dos estábamos seis personas yo de rodillas rezando que para el otro día pudiera ver porque baja yo sabía que bajando el éveres ciego prácticamente o la probabilidad de vivir eran muy pocas no le quería decir a mi hijo yo solo pensaba en híjoles no tengo el derecho de dejar huérfano huérfano a mi hijo pues el que culpas es en lo que estaba pensando dije por él voy a bajar vivo cueste lo que cueste este mis amigos iban sin oxígeno estaban haciendo el intento a cumbre pero ya me al final me ayudaron no estaba muy cansado trató de salir bueno la historia es muy larga pero cuéntanos regresando lo que te quiero decir es como como la como se llama la buena vibra que tienes y el agradecimiento lo que hice yo bajando de regresar vivo recuperé la vista después de un par de meses dije como puedo digamos aprovechar este aprendizaje y a partir de ahí tengo la fortuna de guiar a amigos ciegos llevo 10 a iron man con ciegos a marquitos velásquez de play el carmen los saludos super amigo a rafa jaime un amigo ciego que hoy está subiendo el everest ciego ya debe de estar estamos en marzo en 15 20 días debe estar haciendo ya la aproximación a cumbre imagínate un triatleta amigo alpinista ciego mexicano claro rafa es o sea hay que echarle todas las buenas vibras este bueno a martín creme chusqui que es sordo ciego imagínense si guiar a un sordo ciego en la bicicleta en la nadada medio complicado otro amigo que quiero que ahorita lo iba a guiar pero se nos complicó el el mochomo también amigo invidente heli o sea hay 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 varios varios atletas mexicanos que están haciendo el deporte del triatlón y del iron man ciegos que por cierto imagínate que el mochomo está seleccionado para el equipo de fútbol de ciegos fútbol claro le ponen un cascabel a la pelota pero que bárbaro eso es actitud que claro disciplina y la entrena un amigo que es este cómo se llama su aguayo que es karateka karateka ciego le ponen un cascabel al competidor y le anda pegando y aparte es medalla de oro eso es esa es esa actitud y claro pregúntales si no tienen disciplina los cuates para hacer lo que están haciendo totalmente y eso es lo que te diferencia de las demás personas no es el talento porque al final puede ser muy talentoso pero si no tienes disciplina no sirve de absolutamente nada porque porque tú lo has visto seguramente en tus equipos esa persona que igual y corre como gacela o que le le pega la bicicleta cañón o que nada como delfín pero quizás esa persona no tiene la autodisciplina de de ser constante de cumplir con con el alimentación y tal y tú les terminas ganando que igual y tú eres tratas de cuidar más la velocidad ir más o sea creo que es si sino la actitud sin la disciplina y sin la pasión y sin híjoles esa chispa al último que es el querer el querer ganar el querer hacer las cosas hay mucha gente con actitud que no la aprovechamos los mexicanos tenemos actitudes para todos haga arreglamos todo con un alambrito somos re buenos sí pero somos más en la empresa automotriz que estaba y en ford ford cryler son las mejores plantas del mundo de manufactura tenemos todos los premios somos unos fregones pero qué pasa si no es más los que van a eeuu cuánta lana no recibimos de méxico porque cruza la frontera y dices ahora sí le voy a echar ganas o allá son los que le echan ganas porque tienen necesidad de echar ganas entonces tú puedes tener la actitud pero si no tienes ese compromiso pues tampoco completamente por eso es tan importante que nos cuestionemos si queremos lograr nuestros sueños si queremos lograr nuestros objetivos porque si sí ya tenemos la clave aquí tenemos un profesional de la autodisciplina y qué recomendaciones les podrías dar a las personas que nos están viendo para empezar a ser personas autodisciplinadas a ver te voy a dar un par de un par de de consejos técnicos en cambio que tiene que ver con el si quieren hacer ejercicio y estar sanos no entonces hay los pulsómetros que ahora desde el pay watch entonces es un garmin que tiene todas las cosas que te puedes imaginar es el pulsómetro te ayuda a saber a qué pulsación debes de ir es como el medidor de gasolina de tu coche o el medidor de de revoluciones a qué revoluciones debes de ir y una regla así muy básica a ver si no me meto en muchas complicaciones es 180 menos tu edad ese es un pulso aeróbico vamos a decir 180 menos vamos a suponer que tengo 40 años menos 40 140 pulsaciones por minuto si es a lo que debes de ir si estás muy entrenado súmale 5 si es si estás empezando y no eres muy bueno y tienes estrés le baja 5 entonces entre 135 con 145 a la hora de que sales a correr pero no vas a saber tus pulsos pulsaciones si no tienes un pulsómetro te lo pones en la muñeca y ya ahí te mide las pulsaciones y el mismo reloj te va diciendo vas bien vas mal descansa vas estresado hay varios programas en internet si les recomiendo tener este este medidor cualquier reloj cualquier pulsómetro de ese tipo aparte también te puedes divertir porque te dice a qué velocidad vas cuánto tiempo llevas luego lo bajas y ves qué caminitos hiciste te sirve hasta si te pierdes en chapultepec con la novia ni modo tienes puedes regresar este tiene tiene muchas utilidades y eso te va a ayudar porque unas con una una parte de la disciplina es lo que no se mide no se controla y si tú sabes cuánto tiempo qué distancia como que te va gustando te vas enamorando de cuántos kilómetros a qué horas te levantas te mide también el sueño te puede medir la oxigenación la oxigenación es un oxímetro entonces que ahorita está muy de moda de oye se me bajó no coronavirus te puede dar en muchas cosas es una de las cosas técnicas que sí debemos de tener que es una herramienta también y ahora para la salud también para la salud y es un reto contigo mismo no porque ahí no estás compitiendo con el de al lado sino contigo en la en el momento que tú ves tus tiempos dices oye pues yo quiero mejorar mi tiempo no cada vez más y que otro que se está buenísimo o sea nuestro reloj tenemos que ahorrar para tenerlo netas es que es una inversión no es un gasto es una inversión yo una de las cosas ya te voy a decir casi mi frase al final de de mis pláticas es yo cambio el tengo por el quiero en la mañana si digo tengo que levantarme pues no no te levantas tengo que ir a trabajar pues no vayas te van a correr eso sí pero no tienes que hacer nada realmente si tienes que es que alguien tiene control sobre ti si tú te levantas y no es quiero pues igual no lo hagas entonces busca qué es lo que quieres hacer y eso le va a dar pie a la disciplina y a la pasión y a las otras muchas cosas pero cuestionate realmente si tienes que hacer alguien de algo te está obligando o si quieres hacerlo claro también todo mundo tenemos que hacer el deber ser debemos de hacer cosas pero también esas si les cambiamos simplemente esa palabra de de tengo por quiero te cambia hasta la actitud de todo el día tú no vas a poder cambiar el clima pero pero levantarte de buen humor decir ay mira va a ser frío me pongo la chamarrita no voy a tener frío pero quiero hacer las cosas para mí es una frase muy importante porque tengo híjoles no me gusta el saber si no si no quiero hacer las cosas trato de evitarlas claro y es y es que ahorita que estamos hablando del duelo no de la muerte que poco se habla por ejemplo tú que has hecho realmente lo que quieres hay algo que quisieras más antes de morir hacer o sea o ya estás o tú te mueres hoy por hoy tranquilo no yo por mi modo tranquilo o sea realmente miedo a la muerte ojalá viva muchos años soy muy feliz hago las locuras me avienten para caídas hago pero todo trato de hacerlo con precaución el doctor me dijo no hagas nada en seis meses y se podrán imaginar lo importante que es para mí hacer deporte pero no hice absolutamente nada en seis meses ni diez minutos al día porque no me quiero morir y ahorita está híjoles no no tengo que de moda pero es común encontrar una cosa que se llama la muerte súbita que es justamente esta miocarditis que me vea dado mí que no tienes una sensación de dolor en el corazón pero se inflama y de repente se detiene entonces le hice caso y por casualidad me lo descubrieron le hice caso no no me quiero morir pero si tengo algunas cosas en el bucket list en la lista de deseos que quiero ojalá me dé el puerquecito todavía para rato pero quiero nadar de hacia europa de europa áfrica quiero darle la vuelta a nueva york nadando quiero cruzar el canal de la mancha este cruzar este el estrecho de gibraltar la isla catalina ahora quiero hacer deportes de natación de aguas abiertas algunas de ellas tal vez con algún amigo ciego quiero correr híjoles mejor no lo digo porque si dilo 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 no 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 dilo híjoles rafa espero que no digas esto pero me encantaría correr el el desierto del sahara con rafa jaime imagínate montañas triatlones nadie sabe nunca lo he dicho pero estaría padre me invita si es que lo hago pero imagínate correr el desierto del sahara son híjoles no sé trescientos cuatrocientos kilómetros en cinco o seis días que tienes que cargar todo lo que comes lo tienes que cargar tú pero es una experiencia que me gustaría hacer entonces todavía tengo muchas cosas todavía no sé hasta dónde me va a aguantar la energía pero planes todavía hay muchos y qué has renunciado a qué has renunciado para lograr tus objetivos para lograr haber hecho estos doscientos un iron man no me gustaría decir renunciado porque fue una decisión mía yo creo que he escogido cuando tú te compras un coche pues renuncias o no te compran los demás yo escogí la vida de triatleta creo que escogí una vida sana de desvelarme no mucho me encanta el whisky es algo que el whisky el puro soy me encanta la buena vida pero no 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 desvelarme algo que he tratado de híjoles sí pues sí sacrificado bajado es el las desveladas es algo que a mí si me cuesta trabajo voy a muy pocos eventos a los que vale la pena porque el sueño para mí es de las cosas más importantes tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de compartir estas experiencias con josé manuel con mi hijo que dices híjoles convivir con él es difícil si tienes bueno el trabajo más la pasión el ejercicio con él hice su su iron man 1 lo hicimos con mi iron man 100 su iron man 2 lo hicimos con mi iron man 200 entonces cada 100 le presiono para que lo haga conmigo pero es una experiencia extraordinaria convivir con él si me gustaría convivir con él y todavía no renuncio a eso yo creo que todavía podemos hacer algunas algunas otras locuras pero si la disciplina de el trabajo más el deporte le quita la quita prioridad a muchas otras cosas es donde aprendiste a ser disciplinado o sea desde ese momento en el tec tú solito o de tus padres es viste eso o sea de dónde viene el tema de la disciplina yo te puedo decir que gracias a mis padres pero no por la educación de mis padres que me dieron muy buena educación mientras estuve pero a mí me corrieron a los 15 años de mi casa entonces le pedí con ya no me lleva con la esposa de mi papá y era o ella o yo y salí yo y viviendo solo me obligó a ser disciplinado y cuidado porque si no ahorita podría estar tirado allá en una banqueta sin hacer nada entonces yo a mi papá le agradezco siempre lo que me dio pero más lo que no me dio y me obligó a ser disciplinado y a cuidarme si aprender eso pero eso o sea hay personas como tú dices que quizás no toman esa decisión que hizo tú crees que ya vienes tú con ese chip o que hizo que tú si tomaras esa decisión de yo no quiero estar tirado en la banqueta la verdad si si la educación de mis padres de mi familia se fue muy buena pero fue miedo o sea yo no quería hacer desperdiciar mi vida sin hacer nada el miedo me volvió disciplina dije no tengo quien me ayude si yo me meto en un problema a ver cómo le hago porque no tenía el apoyo de mis papás y tomé la decisión toda la decisión nosotros somos responsables si nos va bien y si nos va mal de las dos somos responsables nadie más es responsable de nosotros entonces yo decidí tomar este camino y no le echo la culpa ni de lo bueno ni de lo mal de nadie claro muy agradecido a dios eso sí pero la culpa no es de nadie es como algo bien importante porque muchas veces las personas queremos hacer cosas que igual y como lo que tú haces no son comunes como de de admiración o respeto tú podrías decir tú ya eres 201 iron man ya todo mundo ya sabes pero cuando empezaste dedicarte a ser iron man ser algo igual descabellado al principio para muchas personas no igual y alguien que diga yo quiero dedicarme a hacer algún arte este o yo quiero dedicarme a la actuación o sea como que a veces hay miedo de por medio o a veces necesidad cómo le haces para o cómo le hiciste tú para romper con esos paradigmas de decir oye en vez de estar en en lo de Chrysler o en donde trabajabas no en esto que tengo que arreglar y tal que es lo típico no que hay mucha gente que hace eso como dijiste oye ya hasta aquí agarro mis chivas y me voy a hacer el iron man bueno yo toda mi vida fui o sea cuando era la empresa era lo primero o sea siempre fue muy muy otra vez disciplinado y muy comprometido y muy deber ser con mi trabajo o sea mi trabajo era lo primero pero algo a lo que híjoles no debemos de tenerle miedo a nada o no tenerle miedo es al fracaso por ejemplo en la empresa inventamos cosas desarrollamos novedades para poder ganarle a la competencia oye pues es que a un tanque cuadrado de acero pues hoy vamos a sugerirlo en aluminio porque dura es como se llama menos corrosivo es más ligero contamina menos y aunque me votaron tres veces que no y hoy todo el 100% de los tanques cuadrados de los camiones son de aluminio y eso se lo propusimos nosotros era muchas de esas cosas ser no tener la medida al fracaso ahorita que hice el 201 la probabilidad de acabarlo realmente no era muy alta porque no había entrenado si me hubiera tenido es que no entrenado es que mejor no lo hago la única forma si sabes si vas a poder hacer algo es si lo intentas si no si no ya fracasaste para mí fracaso no es no terminar algo es no empezarlo entonces quitarle el miedo a hacer cosas diferentes como sabes si eres un buen artista o un buen cantante o algo si no lo intentas entonces yo creo que si me ha ayudado mucho a mí el no tenerle miedo al fracaso claro y es algo que yo aprendí en el Ironman es just do it o sea a veces traes las ideas y las estás piensa y pienses que yo quiero y es que yo y te lo imaginas y lo sueñas pero es nada más hacerlo o sea no importa cómo sale al principio igual y te paras y no llegas a más que corre cinco kilómetros pero al día siguiente vas a correr un poquito más y el día siguiente un poquito más y es es ese aventarte a hacer las cosas no es es y es también disfrutar ese camino no porque cuando llegas y haces el Ironman pues ya es la culminación de todos los entrenamientos de toda la disciplina de todo el sudor que le aventaste a esos entrenamientos y llegar y decir wow ya lo logré no ya o sea es como el clímax o sea ni siquiera el Ironman es lo que te da toda esa esa felicidad y esos aprendizajes sino esa autodisciplina que diario le metes a tu día a día en pararte y decir o sea estás en la cama y dices híjole me tengo que parar pero ándale ahí vamos con todo y eso es lo lo bonito de esto no si quieres hacerlo más te vale que te quieras parar sino y así tan arregladita y mona también se aventó ya el medio Ironman entonces eso de que sí se va a aventar un Ironman yo sí le creo todavía le quedan algunos añitos ya después de la tercera Graciela ya después de ahí nos ponemos de acuerdo para hacer el Ironman pero seguro y aquí nos van a grabar los mejores ya está grabado pero los entrenamientos y absolutamente todo mi Luis pues qué maravilla qué buena plática creo que nos va a ayudar a todos los que estamos viendo que le resuene a toda la gente que le tenga que resonar y pues no sé si le quieras decir algo un último mensaje a la gente de la neta madre que nos está viendo bueno primero muchas gracias por invitarme permitirme compartir algo de las experiencias y si estas reflexiones no les tengan miedo al fracaso hagan lo que lo que les guste hacer y cuando les gusta hacer algo con pasión van a ser buenos y pues unámonos México hay mucha separación hay 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 polarización somos un México y tenemos que hacer las cosas porque México es muy grande qué tenemos que hacer para seguir siendo como nuestros antepasados los mayas hasta inventaron el cero somos unos fregones no digo muchas groserías pero no pasa nada es la neta madre fregones cuando es cuando en la cuando vas a la en Estados Unidos es viva México viva México cabrones señores gracias por la invitación netas madres no se olviden suscribirse al canal si quieren tener los tips de la persona más disciplinada 201 201 201 iron mans besos a todos los esperamos y no dejen de ponerle like a todo y a compartir no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre